Música Tenemos este primer festival de diálogos en la danza Empezamos el 28 de abril, terminamos 3 de mayo Este es un proyecto que realizan los propios grupos de danza De extensión cultural de la Universidad de Guanajuato En los que se incluyen los dos grupos de danza contemporánea El grupo de ballet clásico y el ballet folclórico Música Vamos a tener en este caso dos talleres Que vienen dos maestras Una maestra viene de Cuba Del ballet nacional de Cuba Se llama Débora Antuche Y va a dar un taller que se llama Danza de Carácter Y la maestra Maritza Espinosa Que va a dar dos talleres Ella viene de la Universidad de Colima Es danza urbana y técnicas mixtas de contemporáneo Tenemos la propia presentación de una función de gala Que incluye los cuatro grupos de danza de extensión de la Universidad El día 29 que es el Día Internacional de la Danza A las 8 de la noche en el Teatro Principal Tenemos también el primero de mayo Un poquito acercándonos al Día del Niño Los grupos de danza infantil Viene un grupo de la Ciudad de México Un colectivo que se llama Mesa Roja Que se presentará el viernes 2 de mayo En San Roque a las 8 de la noche Y viene un grupo de la Universidad de Querétaro Que se llama Random Y ellos se presentan a las 6 de la tarde El 3 de mayo En la escalinata de la Universidad de Guanajuato Vienen de diferentes grupos de danza contemporánea Y se reúnen Y arman algo para hacer una temporada Tenemos un pequeño ciclo de cine Que son dos películas Una es El Cisne Negro Y la otra es una película que se va a estrenar Sobre la bailarina Pina Bausch Y vienen varios video danzas De diferentes gentes del país El cupo es limitado Pero esperamos tener Gente que esté interesada Tiene que ser del área de danza Porque ya son cursos De un nivel medio alto Dentro de esta especialidad Y nosotros estamos en el 735-3700 Extensión 2720 Que es la coordinación de talleres y grupos artísticos Cualquier duda O entrar a la página Ahí viene toda la información El número de cuenta A la que hay que hacer el pago Y todo el currículum de los maestros De qué se trata cada taller Y todas las demás actividades Que vamos a tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!